y bueno pues amigos el día de hoy lamentablemente no llegó ninguna novedad para nuestra región de latán de hecho actualmente garena freefer eliminó el calendario de eventos felices fiestas no sabemos el motivo del por qué lo único que tenemos disponible de momento sería realizar un total de 11 bullas para estar obteniendo estos tickets estos tickets actualmente como todos han de saber nos está sirviendo para poder girarle al regreso del incubador a viajeros del tiempo que de hecho por aquí lo van a poder visualizar así es amigos actualmente sólo tenemos disponible esas misiones y junto con ello este inicio de sesión que va a estar finalizando el día de hoy así que traten de poder reclamar este skin de tablas sólo por iniciar sesión ya que si el día de mañana inician sesión lamentablemente ya habrá finalizado este evento ya que nos dice que va a estar disponible hasta el día de hoy a las 3 y 59 de la madrugada por la noche así que tomar en cuenta aparte de ello tenemos esto de sobrevivir 200 minutos junto con ello tenemos la trogón que todavía va a estar disponible hasta el día 25 de diciembre o perdón hasta el día 24 de diciembre y junto con esto también tenemos este maquillaje que de hecho esto también va a estar finalizando el día de hoy por la noche si aún no han jugado esos 60 minutos que nos piden por aquí traten de poder jugarlos porque el día de hoy en la a las 3 de la madrugada va a estar finalizando este evento así que pasar a recordarles junto con ello también tenemos este pañuelo que de hecho va a estar disponible hasta el día 7 de enero así que todavía tienen tiempo para realizar las misiones esto va a estar disponible hasta el día 1 de enero pero de momento como están visualizando no nos muestra el calendario de eventos no sabemos el motivo del por qué garena free free lo habría eliminado por cierto también tenemos esta camiseta sólo por iniciar sesión va a estar disponible hasta el día 31 de diciembre en caso de que no hayas iniciado sesión el día de hoy pues tienes hasta el día 31 de diciembre y junto con ellos tenemos un inicio de sesión de armas que por aquí nos van a estar dando oro totalmente gratis y junto con ello este skin de arma por 40 días consecutivos como ya les acabo de mencionar el calendario de eventos no se encuentra disponible lo han eliminado de momento para nuestra región de latán pero yo actualmente me encargado de poder rescatar esa información y si amigos por aquí vamos a por visualizar este calendario de eventos que uno de los motivos del por qué garena free free pudo haberlo eliminado sería por la tienda de oro de botín si amigos como están visualizando por aquí nos dice que entre el día de ayer 16 al día de hoy 17 de diciembre y vamos a tener disponible esta tienda de oro de botín la cual nos iba a estar permitiendo poder obtener estos tokens para poder canjear algunos premios pero lamentablemente no se implementó dentro del juego no sabemos el motivo del por qué garena free free pudo no lo implementó y lo más probable es que sea el motivo del por qué garena free free pudo eliminó este calendario de eventos del juego lo único que sí se llegó a implementar dentro del juego sería la tienda de oro especial la cual estuvo disponible desde el día de ayer y va a estar finalizando el día de hoy 17 de diciembre por la noche que de hecho actualmente para ello simplemente te debes dirigir al apartado de eventos te vas a ir al apartado de anuncios y aquí en la parte de anuncios nos dice tienda especial de oro y si amigos actualmente la tenemos disponible por aquí simplemente le vas a dar en ir y nos vamos a dirigir a este último icono y como pueden visualizar por aquí se encuentra disponible esta tienda de oro que la verdad pues el único objeto nuevo que agregaron aquí sería esta esquina motocicleta ya que el resto de los objetos ya lo teníamos anteriormente dentro del juego garena free free ya los había dado el año pasado de forma gratuita pero en esta ocasión garena free free volvió a regresar estos aspectos para las personas que de momento no lo hayan logrado conseguir y si amigos actualmente sólo tenemos disponible esa tienda así que lo más probable el motivo del por qué garena free free eliminó este calendario de eventos debió haber sido por la tienda de oro que nunca se llegó a implementar y que de hecho hasta el día de hoy no se tiene disponible esta tienda de oro sin embargo quería pasar a notificarles próximos eventos que van a estar llegando de hecho para ser exactos el día 18 de diciembre nos van a estar dando oro por iniciar sesión que de hecho junto con ello tendríamos el evento re invita a un viejo amigo el cual va a estar disponible del día 20 de diciembre al día 24 de diciembre sólo por cuatro días consecutivos actualmente este evento ya se encuentra disponible en otra región y rápidamente se los voy a pasar a mostrar y si amigos actualmente en esta región a la cual me encuentro en este momento vamos a por visualizar que ya se encuentra de forma 100% oficial el evento re invita a un viejo amigo y que lo más probable es que también esté llegando de la misma manera para nuestra región de latán con estos fragmentos de cubo mágico ya que recordemos que de acuerdo al calendario de eventos vamos a tener un intercambio de aspectos de cubo mágico para el día primero de enero al día 7 de enero como van a por visualizar así que lo más probable es que garena free free no sólo esté regalando ese cubo mágico sino que también dentro del evento re invita a un viejo amigo nos estarían dando estos fragmentos y junto con esto estos tickets que van a poder visualizar como es que vamos a estar completando este evento recordemos que para ello simplemente tendrías que estar utilizando la página de nuestro amigo morfeo simplemente para esto vas a dirigirte a tu perfil del juego una vez que esté dentro de tu perfil vas a copiar tu número de id una vez que hayas copiado tu número de id te vas a dirigir a la página de nuestro amigo morfeo en la cual vas a deslizar hacia la parte abajo y aquí donde dice pedir ayuda o pedir ayuda simplemente vas a pegar tu número de id yo voy a pegar el número de id que acabo de copiar y junto con ello vas a tener que seleccionar de la región de la cual eres en este caso soy de la región de brasil selecciono brasil si ustedes son de otra región pues podrían estar seleccionando cualquier otra región como pueden visualizar una vez realizado esto simplemente le vas a dar clic a pedir ayuda o pedir ayuda le vas a dar clic al botón verde y ya con esto prácticamente ya estaríamos pues completando el evento que de hecho la ayuda te va a estar llegando en el transcurso de 48 horas o 24 horas que por cierto para que la ayuda te llegue un poco más rápido simplemente tendrías que compartir este enlace aunque es opcional no es obligatorio compartir este enlace para esto obligatoriamente el enlace te pide tener que compartirlo con un amigo en whatsapp pero yo te voy a estar dejando en la descripción de este vídeo mi grupo de whatsapp para que estés compartiendo lo que sería el link en caso de que quieras hacerlo de hecho no es obligatorio pero bueno de igual manera pasar a especificarles cómo es que van a estar completando el evento re invita a un viejo amigo que de hecho esto ya se encuentra disponible en la región de brasil para nuestra región de latán aún va a estar disponible a partir del día 20 de diciembre al día 24 de diciembre que por cierto como ya acaban de visualizar dentro de este calendario de eventos nos muestran que nos estarían dando una caja de loco caja de muerte adicional que también me he encargado de poder buscárselas dentro de los archivos del juego y de hecho sería esta caja que están visualizando por aquí creo que de momento no había llegado si no me estoy equivocando de igual manera ahí pasar a especificarles lo que sería este premio que de hecho muy aparte pasará a mostrarles esa información también pasar a especificarles que actualmente en esta región ya están dando lo que sería la habilidad del personaje taxuya que en este caso tiene un nuevo efecto de hecho sería como una ventisca helada ya que el original tiene un efecto completamente diferente bueno de hecho no se diferencia demasiado pero bueno de igual manera pasar a especificarlos simplemente tienes que iniciar sesión y junto con ello jugar una partida con el personaje taxuya para estar reclamando lo que sería esta máscara que actualmente ya jugué una partida con este personaje es por ello que ya puedo reclamar la máscara y aparte de ello también pasar a especificarles que simplemente por jugar un total de 30 minutos te van a dar una tarjeta de cambio de nombre que para nuestra región de latán no se ha confirmado si la vayan a estar dando pero de igual manera pasar a notificarles que actualmente estas recompensas se encuentran disponibles solo en la región de brasil así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like y y